¿Dónde estamos ahora? Tu juguete te convirtió en heladero. Y a ti en chofer de presidente. Qué gracioso. ¿Dónde estamos esta vez? A ver, si mis cálculos son correctos, estamos en un barco. Guau, me sorprende. Qué olfato de esa hueso. Qué poder de deducción. Sherlock Holmes. ¿Por qué piensas que estamos en un barco? Bueno, en un principio pensé que estábamos en un hotel todo incluido, pero estamos rodeados de... ¿Agua? Es un barco. Un barco animal. Un barco muy antiguo. No es precisamente el crucero del amor. ¿Por qué no preguntas qué fecha estamos? A ver, a ver. ¡Chicos! ¡Chicos! Uy, están dormidos. Ah, no, pero acá dice. 14 de abril de 1912. ¿14 de abril de 1912? 14 de abril de 1912. ¿Qué te pasa? No sé, te estoy siguiendo. 14 de abril de 1912. Entonces, ¿sabes lo que significa? ¿Qué? ¡Azberg! ¡Waterhead! Llamado de la historia. Sí. Vamos. ¡Vamos! Ey, ey, ey. ¿Dónde vas? A mí me llamó por allá. Ven por acá. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me explico? ¡Azberg! ¡Waterhead! ¡Excuse me! No explico inglés. There's an iceberg right ahead, my captain. No, no, no captamos, no captamos. ¿No habías hablado el tema del idioma con el aparato? ¡Estuve jugando con él! Bueno, solucionalo, porque no se entiende nada. Llegó un momento. ¡Speak! Capitán, nos dopeamos para record cosa. Italiano. ¡Speak! ¡Viva el museo de la Tastún! Alemán. ¡Speak! Capitán, entiéndame, por favor. ¡Listo! ¡Que nos vamos a hundir si no lo evitamos! ¡¿Qué cosa?! ¡El iceberg! ¡El iceberg! Lucho, ¿qué es un iceberg? ¡Salti, hay... Perdón, estoy medio mareado con el vaivén. ¿Es su nombre? Oficial Moody. ¿Y yo? Oficial Murdoch. Murdoch. ¿Y yo quién soy? Capitán Smith. ¿Soy el Capitán Smith? ¿Y tú, Burdock? ¡Ya sé! ¡Somos los magníficos! Estamos en el Titanic Animal y nos vamos a hundir. ¡Ay! ¡Cero! ¿Qué haces? ¡A favor! ¡A favor! ¡Todo es tribor! ¡Todo es tribor! ¡Todo es tribor! ¡Todo es tribor! Lucho, ¿cómo sabes cerrar barco? No lo sé, parece que la máquina nos pone en una posición y asumimos todo. Pero tranquilo, tranquilo. Todo está en orden. Todo está en orden. ¿La tiene clarita? Sí, claro. Pero el único problema es que estamos rodeados de... Agua. Bueno, Lucho, entonces... Entonces, dime. ¿Qué es el Titanic? No, no puede ser tan bestia. ¿Cómo no vas a saber qué es el Titanic? ¡No soy un genio en matemática! ¡No vas a comprobar películas! ¿Cómo no vas a saber qué es el Titanic? ¡No sé, pues no sé! A ver. ¡Hola, hola! ¿Alguien me puede decir qué es el Titanic?